40.000 cubanos, 30.000 angolanos de la FAPLA y 3.000 combatientes de la SWAPO. Esta poderosa fuerza disponía además de 600 tanques y centenares de piezas de artillería terrestre, más de 1.000 piezas de artillería antiaérea y una fuerte agrupación de aviación, de combate y de helicópteros. Por el día 23, 24 de junio, debe andar por ahí la fecha, las tropas surafricanas locadas en Calueque aceptan un golpe artillero a la 80 brigada de tanques que se encontraba entre Chico. Y aunque no hubo baja por parte nuestra, la respuesta no se hizo esperar. Incursiones ofensivas de tropas sudafricanas y constantes hostigamientos con su artillería de gran calibre provocaron la culminante respuesta de la aviación cubana en el neurálgico punto de Calueque. Preparamos 20 aviones, aproximadamente 20 aviones entre la región de Lubango, Caama, Changongo y el propio Menongue por si acaso había una reacción por esa dirección de Cuito Guanabale de la aviación sudafricana. La aviación nuestra salió de Lubango y de Caama a alturas de 20, 25 metros de altura con respecto al nivel del terreno. Esa es una región que lo permite también muy fácil porque tiene muy poca vegetación, no hay grandes inclinaciones en el terreno y se hizo la travesía hasta el lugar paralelo a la derivadora de Calueque. El corte mortal a la parajeid con precisión milimétrica fue diseñado en el puesto de mando de la agrupación de tropas del sur en Angola y aprobado por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz quien dirigía al detalle las acciones de Jelabal. Intentamos el ataque con un intervalo aproximadamente de 20 a 25, 30 segundos entre aviones, entre parejas. Sanchamos, la primera pareja, efectuó el ataque y así consecutivamente fueron todas las parejas, las cinco parejas restantes y salimos del ataque los otros seis aviones rumbo al aeropuerto de Lubango y en este caso Emilio Palacio y yo, la pareja que componíamos de Caama, que despegamos de Caama, salimos directo del aeropuerto de Lubango. Tuvimos un grupo de pilotos muy profesionales, muy preparados, con experiencias ya combativas. Yo pienso que ahí influyó mucho el factor sorpresa porque nos encontramos con la compañía sudafricana acantonada allí que era la hora de almorzar. Sabíamos que a esa hora que almorzaba, ya que esto fue 27 de junio de 1988 a la una en punto de la tarde hora de Angola. Fue muy emocionante ver a nuestros pilotos cuando salían al cumplimiento de la misión y una vez que concluyeron, nos iban diciendo por radio, ¿no? Regresa un nuestro a casa, regresa un nuestro a la alfombra y la batería nuestra, los soldados eran y constantemente gritaban uno, dos, así hasta que regresó el último. Y después que regresó el último, entonces, estuvimos muchas horas en posición uno porque, bueno, se esperaba, por supuesto, una respuesta de los sudafricanos, la cual no llegó. Por esos días, estaba en fase de terminación el aeródromo de Caama, instalación imprescindible para la importante operación y que se había convertido en uno de los retos más espectaculares a los que tuvieron que hacer frente a los internacionalistas cubanos a lo largo de sus 15 años en Angola. Para poder avanzar nuestras unidades a Tejipa y a esa zona tenía que haber cobertura aérea y esa cobertura aérea se la daba Caama. Allí habían muchos constructores, pertenecían a la UNECA, otros en MICOM, combatientes del Ejército Juvenil del Trabajo, eran los principales jefes que había, en este caso, el teniente coronel Roger Reyes, habían otros compañeros más también de las Fuerzas Armadas y muchos compañeros jóvenes, soldados, otros oficiales que iban ya en cumplimiento de misión y vi daban su aporte en el aeropuerto. Caama dio posibilidad a que nuestro avión estuviera en la cobertura para poder dar el golpe. En solo 70 días, los constructores cubanos desde cero alistaron una base aérea con todas las de la ley a unos 120 kilómetros de la frontera con Namibia y que ponía al alcance de la aviación de combate angolano-cubana a importantes objetivos militares de África del Sur enclavados en el norte de Namibia. Fuimos portadores de una carta, precisamente de Fidel, que se convirtió en nuestro estandarte político. Hicimos incluso una tarja, había un rotulista, la llevó con su firma y allí dábamos los principales actos, nos concentrábamos allí y partió, por supuesto, también de aquel documento, los compromisos individuales que se ejercieron con cada uno de los compañeros que participaban en aquella epopeya. La tropa nuestra fue la primera que hizo la exploración, un pequeño grupo, antes incluso del bombardeo. Que fuimos cerca del lugar, que se tomaron algunas fotos, que se dio un grupo de informaciones para la evacuación de tropas del sur y después fue a ocurrir los bombardeos. Debo decir que la participación en este golpe fue esencialmente cubana. Lo de Calueque fue una operación cubana que dejó ese resultado adverso a la parte sudafricana. En esos tiempos, nosotros no poseíamos los MiG-23BN. Y llegamos a Don Guena, el batallero es nuestro, y de ahí escogimos, se escogieron a varios compañeros, entre esos fui escogido para cumplir esta misión. Una misión en composición de cuatro cubanos y tres suaves. Íbamos con pocos equipamientos combativos y el objetivo era fotografiar el puente de Calueque y saber si había presencia de enemigos, se habían cruzado el puente de Calueque porque ya después del puente de Calueque estaba la frontera con Namibia. Habían campos minados, el enemigo había dejado mucho armamento regado en el camino y en el puente de Calueque, después que nosotros tiramos la foto, como nosotros no sabíamos exactamente el inglés, el africano, exactamente, entonces ellos habían puesto 1.023 nos rompieron el corazón. Claro, después, fue porque nosotros supimos lo que habíamos hecho, es decir, las fotografías que habíamos mandado para acá, para Cuba, todas esas cosas. Aquí, en este puente, en esta estructura, fue donde se instaló el puesto de mando avanzado de las tropas sudafricanas. Los generales que comandaban estas fuerzas, que ya operaban en el interior de Angola, estaban localizados aquí. Entonces, después del reconocimiento de nuestras tropas, hubo una incursión aérea, en la que se produjo un fuerte bombardeo en esta área. Hubo también combates terrestres en Capata y Chipa, que distan a unos 30 kilómetros de aquí. Esos choques fueron directos contra las fuerzas sudafricanas. El golpe fue demoledor. A los estrategas de la parajeid, se les tornó insostenible las aventuras militares fuera de casa. La incoherencia de reprimir surafricanos negros y, a la vez, ayudar a Sabimbi, evidenció el final del régimen de Pretoria como sistema de organización social por el color. Gracias.